Dijiste algo bien interesante al principio de la plática. Entre más nos conozcamos, vamos a ser de alguna forma más capaces de enfrentar o de simplemente hacer las cosas en tiempo y forma. Porque yo pienso en procrastinar y pienso mucho en lo laboral, en ese proyecto, inclusive en las vacantes de trabajo, luego dicen saber trabajar bajo presión. Entonces luego hay gente que dice, es que yo trabajo mejor bajo presión, entonces si tengo que entregar un reporte el viernes, lo termino el jueves en la tarde. Y mientras vas acumulando cosas y al final de la semana dices, ya no sé ni por dónde empezar. Entonces también una persona que procrastina se ocasiona a sí misma ese tipo de problemas, no es nada más con un proyecto en particular, sino que va arrastrando más y más. Exactamente. Híjole, está bien fuerte. Es bien fuerte y es importante reconocerlo. La gente cuando dice, yo trabajo súper bien, como este ejemplo, bajo presión, en realidad si tú te pones y le dices a esa persona, tú sabes cuánto cortisol estás generando y te estás intoxicando de cortisol por hacer eso. Claro. O sea, yo no estoy a favor del trabajo bajo presión, sí bajo estructura. Sí, pero algo completamente diferente, exacto. Que es muy diferente. Sí, entreno gente para administración efectiva del tiempo, cómo hacerlo, cómo hacer para no procrastinar y para no generarnos este daño porque cuando nos intoxicamos de algo tan letal como, o sea, el cortisol es algo que... Sí, es malísimo, o sea, en exceso es malísimo. En exceso cáncer, enfermedades de las que gustes y mandes. Y es que creo que, sí, no, vivimos en el estrés. Exactamente. Vivimos generándonos nosotros mismos esto, ¿no? Exactamente. Entonces, cuanto más te conoces, dices, o sea, ¿realmente me merezco yo esto?